Bueno muchachos, mientras se refrescan un poco, me gustaría hablar desde el principio con el disco de ustedes, el último que sacaron, 777, si Amor, Desamor y Perreo lo podría resumir tranquilamente. Sí, sí, es que el sentimiento de piso es Amor, Desamor y Perreo, y eso es lo que le damos a la gente, un concierto de piso pasa por todas esas emociones, igual un álbum de piso, por eso nos parece tan importante hacer álbum, porque tú solo con sencillos no alcanzas a expresar todo lo que eres como artista, todo lo que puedes hacer, tú con sencillos estás pensando en un objetivo muy específico que es funcionar, enganchar a la gente con tu música. Exacto, pero en un álbum tú puedes expresar cosas que tal vez en un sencillo no lo haces, o sea, en tipos de canciones que tal vez dices, yo no sé la gente como la reciba, pero quiero que la escuche de mi parte, a ver qué pasa. Entonces sí, Amor, Desamor y Perreo define lo que es piso 21, y lo seguirá definiendo, así el nombre del tour cambia, así cambia todo, yo creo que seguirá definiendo lo que es piso 21 en la música de una industria. De una, de una. Bueno, ahí justamente dijiste un poco esto de darle a la gente, no solamente singles, sino discos, eso se repercute en ver que ya desde hace tres años vienen sacando discos, a diferencia de lo que es el género urbano que siempre saca como singles. Claro, no, sabes que uno, como ahorita dijo Pablo, uno como que en un álbum trata como de ir un poquitico más allá de lo que uno quiere expresar, sabes, uno con una canción como que no basta, uno quiere que todo el mundo, o sea, uno quiere que las canciones que uno ha sacado y tiene como catálogo, uno quiere que todo el mundo escuche todas esas canciones, entonces como que entre más, yo creo que mejor, entonces tiene como más posibilidad de sentirse en un mundo diferente en un tema, de pronto se sintió identificado con otro, si de pronto hermano está enamorado, la hermana está enamorada y de pronto quiere dedicar el tema, puede hacerlo con esta canción, hay un tema más personal que hablamos de nuestras familias, de nuestros hijos, de todo lo que nos ha dado la vida, la música, sabes, entonces... Y no todo tiene que ser un single, exacto, no todo tiene que ser un single, la idea es que la gente pueda, pueda tener un poco más, sabes, pueda tener un poco más y pues mostrar más canciones y que se sientan como muy distintos en cada canción, increíble. Nosotros venimos de la escuela de los discos y es también como un romanticismo y darle ese respeto a la música, lo que se merece, ¿me entiendes? Entonces, en los singles muchas veces no se cuentan las historias, de pronto en las canciones del disco se profundiza más el concepto que se quiere contar. Y para nosotros como músicos, creo que es como para los escritores el libro, que los escritores pueden sacar artículos en la prensa en los que hablan puntualmente de cosas, pero finalmente su obra maestra se empleaban a hacer los libros, y eso es lo que nos describe. Tú puedes escuchar los singles de Piso 21 y entender qué es Piso 21, pero si quieres profundizar, tienes que ver las canciones que hay en nuestros discos. Inevitablemente, en la historia de Piso 21 hay muchas colaboraciones, digamos, como que hasta podríamos decirte que son casi los pioneros en generar constantemente colaboraciones en el género urbano, digamos, ¿cómo se dan? Se dan por amistad, por redes, y por qué es esto, el boom de colaboraciones que hay actualmente, si hay algo que es como muy seductor y no se puede perder de hacer. Las colaboraciones son una herramienta que hoy en día se usa mucho, muy importante, porque te permite que los seguidores de los otros artistas te conozcan, y viceversa. En nuestro caso, desde siempre hemos buscado colaboraciones porque nos gusta compartir con la música, nos gusta compartir música mejor, y somos de las personas que antes de buscar hacer canciones por lanzar, nos gusta como imprimir en esas canciones la amistad y la admiración que tenemos por otros artistas. Creo que el placer más grande es poder hacer eso, poder estar en un escenario con alguien que tú admiras, con alguien que has compartido en aviones, en hoteles, en otros escenarios, y así es el caso en nuestras colaboraciones, con Nicky Jam, con Maluma, y en este disco hemos tenido la posibilidad de hacer música con Totoy, con Danny Ocean, con Manuel Turizo, hemos repetido Fórmula, con Gigolo Laexe, con Karim León, Santa Fe Clan, gente con la que hemos conocido, hemos conocido durante el tiempo, y nos ha gustado ellos cómo abordan su arte, y también uno en medio de ese proceso aprende mucho. Hicimos canción con Kea también, con Marcegui, y han sido tal vez, por ejemplo, con Mark y con Karim León, nos vinimos a conocer el día del video, pero la misma vibra que sentíamos en el momento en que estábamos mostrándole las canciones, eso se siente cuando te ves personalmente con ellos, no nos hemos equivocado en eso, y bueno, seguimos como por la misma premisa. De una. Con Manuel Turizo, repiten la fórmula, en una nota, o en algún lado vi que es como la continuación de la primera canción, de pronto como completarlo así. ¿Están pensando hacer algo así con Paulo Alondra? Inevitablemente de Argentina, tengo que preguntar. Ojalá. Ojalá. Sería brutal otra vez repetir la fórmula, un segundo round. Así como, no sé, lo hicimos con Turizo, con Maluma. Paulo es un grande, Paulo están las puertas abiertas de acá, hay que juntarnos a ver qué. De una. Y ahora más que nada que ha vuelto a la música, y que se ha retomado, digamos, todo después de todo lo que le pasó. Ustedes lo estuvieron apoyando mucho, como muchos artistas latinoamericanos, ¿no? Sí, total. Yo creo que finalmente, como músicos, es lo único que nos quedará la música. Uno va a poder tener discusiones, problemas legales, amores, amigos, y la música quedará. Entonces, por eso era un poquito como ese sentimiento como de, ¿cómo se dice? De colegaje, de colegaje como parce. Alec, aquí estamos. O sea, todo este tiempo que no has estado, tu música ha estado presente, tocamos en todos los conciertos y nunca te fuiste. De una, Martel. Sí, además, Te amo fue como una palanca para los dos, pero para Paulo fue muchísimo más, digamos. Ahí fue como una locura, eso me acuerdo, haberlo bailado por todos lados. Pero realmente sería como muy interesante ver ahí el colegaje de Argentina-Colombia de nuevo. Sería brutal, sería brutal. Ojalá que Pablito esté escuchando esta entrevista, que chingo para nosotros. Un placer volver a colaborar con él. Abrimos una petición desde la voz Córdoba, para que eso vuelva a pasar. ¡Vece eso! De una, genial, genial, genial. Bueno, volviendo al disco, me parece como increíble hacer como un paralelaje y volver en el pasado a decir, como banda, ¿se veían así ya llegando a estadios, o el pequeño show que hicieron después de un show en México, que se veían todas cabezas, gente, gente, gente? ¿Realmente ustedes midieron eso, o fue sorpresivo a medida que avanzaban los años? Claro que lo medimos. Desde el primer momento que nos conocimos y dijimos, vamos a hacer música y vamos a hacer un proyecto a raíz de eso. Soñábamos con pasar en ese tipo de cosas. Ahora, que nunca nos terminamos de sorprender, o sea, nunca perdemos la capacidad de asombre, porque lo acabaste de decir. Si podemos llenar un auditorio nacional en México y después ir a un boliche y verlos llenos, da la misma sensación. Porque nosotros no competimos con el número de personas que van a un evento, competimos con el número, o sea, con la vibra que siente la gente cuando van a un concierto de nosotros. Puede haber tres personas, pero si esas tres personas están enloquecidas, viendo y sintiendo las canciones nuestras, ese es el pago que nosotros recibimos. A nosotros no nos pagan como tal por eso, nos pagan es por viajar, pero el pago por la música es cuando la gente canta, llora, vibra, se enamora, nos cuenta historias. Y nosotros en el primer momento lo teníamos entre ceja y ceja, pero en ese momento tenemos metas incluso mucho más grandes. De una, de una, de una. Sí, siempre es eso del crecimiento. Habla de, bueno, estar siempre rompiendo las barreras y como que no hay techo. Amén. Sí, uno sí lo sueña, o sea, es mentira el que te diga que no, porque uno se encierraba en el cuarto de niño y uno ha dado los conciertos con los ojos cerrados y uno se imaginaba eso lleno de gente. Ahora, ¿cómo lo íbamos a conseguir? En algún momento sí se hacía difícil. En algún momento uno decía, ¿cómo vamos a llegar a esto? Y más cuando ya estaban dando el proyecto al principio, los primeros meses y años, es como, te das cuenta que no es fácil y, y bueno, gracias a Dios hemos logrado muchos sueños, pero los sueños como este ahorita crecen, crecen y crecen. Genial, genial. Bueno, muchos éxitos. Antes de terminar la nota quería decir eso, muchos éxitos, que siga eso de no el techo. Gracias. Si tuvieran que elegir, ya con muchos años de trasectoria, entre canciones románticas o canciones más fiesteras, ¿podrían elegir entre una u otra? Ah, a mí la verdad me gusta cantar de las dos. Es que uno no puede elegir como una porque hay canciones románticas que tenemos increíbles y también tenemos música para bailar. Una chimba también, entonces como que... Romántica de fiesta. Exacto. Romántica de fiesta. Exacto, exacto. Por ejemplo, un tevil. Tevío romántica de fiesta. Ah, tan bonita. Tan bonita. Sí, 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 sí. Esa me quedó desde que vengo preparando las preguntas de como que tengo esa canción en loop en la cabeza. Bueno, al principio hablábamos de esto, además del trabajo, de entender obviamente la música como trabajo, ¿cómo les aguanta el cuerpo para tanta fiesta? Podemos que aquí es donde estamos, estamos bien cansados. O sea, nosotros literalmente estamos durmiendo aproximadamente tres a cuatro horas. Es difícil, o sea, la gente nos ve muy sonrientes y todo, y la abuela para todo. O sea, siempre tenemos sola actitud, ¿cierto? Y estamos súper agradecidos con toda la gente que la verdad está pendiente de piso y nos apoya, pero pasa, el cansado se siente, el cansado se siente. Sí, 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 sí. No sé, a veces nos tienden que colocar, por ejemplo, no sé, suelitos, como para estar hidratados. ¡Uh! ¡Lugo! Sí me entienden, pues como que no sé, comer a las horas, que eso. Claro. Todo eso como que ayuda y son, bueno, el entreno, entrenar, también entrenamos cuando tenemos el tiempo y nos sentimos como descansados para poder entrenar. Dime que todo eso como que nos ayuda, pero bueno, súper felices por todo lo que está pasando. Sí, 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 eso seguro y además también ponerle el plus de todo el contenido audiovisual que hay que crear para redes, para Spotify para YouTube, los veo cada vez más metidos, onda, filmándose en distintas situaciones eso es un plus, ¿no es cierto? del laburo bastante importante Tiene que ser, es la forma de finalmente conectar y ahora, pues, los artistas han pasado de ser las mega estrellas que nadie sabe nada de ellos que sus vidas son incógnitas mientras más sepas de tu artista favorito mejor, nosotros tratamos de llevar un equilibrio y darles lo que más podamos de nosotros a nivel artístico, a nivel personal creo que ya hay barreras y límites en las que uno se para, pero lo hacemos con mucho amor lo que hacemos. Barreras y coreografías en las que uno... ¿Les cuesta hacer coreografías? ¿O bien? Somos muy malos, somos muy malos para coreografías de TikTok y de redes sociales Mejor es para las coreografías Somos malos A ver, el Lordo baila bien pero específicamente las de TikTok y de estos pasos somos, somos suave suave tirando mal por eso nuestros challenges casi siempre o los hacen otras personas o no son de bailar Tienen a alguien que les coreografie todo digamos Sí o sí Sí, la verdad eso no lo muestro pero no está mal los que si no son capaces de hacerlo muy bien cada uno en su esquina defendiendo su música como con sus herramientas De una, de una Pero son muy buenos o sea, no es por lo que se te convence sino porque realmente crean re buen contenido Me divertí esperando en la nota Me divertí viéndonos Muy buena, muy buena Bueno, sí es que ahora últimamente también se piensa como en equipo no solamente ustedes, los plomos el resto de la banda sino también la parte de redes y alguien que esté ahí creando la tendencia Prácticamente para eso si no, no funcionaría porque nosotros tenemos la cabeza puesta en la música en nuestras familias en tratar de sacar de la TV mejor música y creo que hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar y entonces también aprender a dejar que los que saben hagan las cosas que saben hacer Bueno muchachos entonces acá creo que ya me pasé de tiempo así que les voy sacando la nota así ya pueden descansar o no sé si creo que siguen con notas para dar espacio a los colegas De una Estamos como 15 días de una De una Bueno, gracias igual por su tiempo les deseo un muy buen descanso y que sigan disfrutando de Buenos Aires por favor acá se van a venir mínimo un fernet bien preparado en bautiza corta mínimo un 70-30 Sí, variado podemos ver ahí 50-50 Depende en qué estado del día estemos Un gusto muchachos que anden muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!